La ciudad de Pereira Esta recorrida de ocho días termina el 17 de agosto y no, podemos observar la alegría de la gente, el entusiasmo, personas de la tercera edad que nos muestran que para estar felices, estar alegres, estar contentos no es necesario ser joven sino tener esa juventud aquí adentro. Bueno, y vamos a ir por todo este recorrido mostrándoles una de las cosas bellas de la ciudad. La ciudad de Pereira Siguen viniendo más compasas de todas las ciudades porque son no solo de Pereira sino de aquellos que quieran sentir el calor humano de nuestra gente. Pereira, 146 años. Sofía Vélez Damiris Sofía Vélez Damiris ¿Estás contenta? Sí Juan Pablo ¿Cómo ve las fiestas de la ciudad? Se ve mucha actividad, eso es lo importante que en realidad la gente se integre y estén bien contentos y felices porque en realidad existen épocas difíciles y este es un buen tiempo para que la gente esté contenta y animada a vivir las fiestas de la cosecha. Bienvenidos aquí a Pereira, anímesen que esto está de re chupete. Gracias Hablando de las fiestas, ¿cómo están organizando todo ese año los desfiles, las comparten? Pues mira, en este año nos han dado muy buena participación a nosotros los adultos mayores, ya que nos destinaron un día para nosotros, solamente para adultos mayores. Entonces, excelente lo que están haciendo con nosotros. Porque al primero nos mandaban con todos, ahora ya somos un día para el carnaval. Bueno, mi nombre es Sara Victoria Peláez Naranjo y soy la representante del municipio de Apía. Bueno, los invito a disfrutar de las fiestas aniversarias Apía 126 años para que se las gocen y se las disfruten. Mi nombre es Jessica Paola Encapié Pélez y represento a la vereda Jordania del municipio de Apía. Mi nombre es Mariluz Calleco Aceres y represento a la vereda San Andrés. Mi nombre es Ana María Figueroa Pinilla y represento a la vereda San Agustín. Mi nombre es Olga Patricia Quiroz y represento a la vereda El Manzano. Guadalazzo Aceres y además de la vereda San Agustín. Mi nombre es Elena decirlo a la vereda San Agustín. Mi nombre es María Figueroa Pinilla y represento a la vereda San Agustín. El cielo grande me da honor, soñé al esfuerzo de mi Señor, de mis hijos tengo el amor. El viejo grande me dieron para, el cielo grande me da honor. Y esta es la banda de guerra de adultos mayores de la ciudad de Pereira, estamos observando que todas son personas de la tercera edad, de verdad, hermosísimos, se ven divinos, podemos ver. Bueno, y estoy feliz porque me encuentro una de las reinas más lindas, no solo de la ciudad, sino del mundo, la reina de la tercera edad de la ciudad de Pereira. Preséntate ante nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, al señor alcalde que hace esta oportunidad de podernos mostrar lo que somos cuando ya estemos tan viejitos, pero sabemos de que nosotros damos ejemplo a la juventud. Y muchísimas gracias también a mi grupo, que se llama Granito de Amor y Lindo Amanecer. Por grupo Lindo Amanecer, soy monitora, trabajamos, somos como una familia y quiero que todos los grupos los felicito, porque a todos los quiero como reina que soy del grupo de ellos. Que viva Pereira, que viva el alcalde, que viva el gobernador y viva toda la gente. Tengo 19 bisnietos, tengo tres tatarañetos y todavía me baño sola, y todavía bailo, canto, para hacer una pachaza del grupo. Ah, bueno, gracias por tu... Hablando de este plato, ese es el plato típico de la ciudad. Sí, claro, claro, de todos nosotros. Más o menos 2.500 abuelos estuvieron en tremenda caminata, muy bacana. Ve lo que son gente de 60, 70 años caminando por Pereira, muy bacana, un orgullo para nosotros. Las comparsas, el colorido, la alegría de los abuelos que no se debe perder y que nosotros debemos tomar ejemplo de eso y echar mano a esa cantidad de enseñanzas que ellos nos dejan día a día. Giovanni, gracias. 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 Gracias.